bueno vamos con una segunda parte estuvimos hablando mucho sobre el embarazo y cómo nos ayuda la quinesiología la especialidad en suelo pélvico en eso pero también en el postparto ese sí que auxilio soy soy este puerpera se decima por favor ayúdenme a reconstituir todo esto bueno cómo nos puede ayudar la quinesiología en el postparto hola qué tal mar y todo bien bueno audiencia postparto qué buen tema postparto por dónde arrancamos bueno tenemos cansancio fatiga emociones cruzadas ganas de no hacer nada de no moverme de estar tirada en la cama no señoras arriba se me levantan todas y vamos a hacer ejercicio vamos a activarnos de a poquito a sus medidas sin dejar de lado al bebé y trabajarnos en nuestras mismas que es re importante trabajar en nosotras mismas así que bueno para empezar primero una evaluación simple bien de cómo quedó el piso pélvico sea cesárea o sea parto natural a las dos hay que trabajar hay que ver cómo quedó ese piso pélvico evaluar si quedó con una disfunción si quedó con una disminución de la fuerza o quedó con un hipertono hay que ver cómo fue ese parto si fue traumático si no fue traumático a veces también el parto es natural pero nos hacen esta pequeña cirugía que se llama epicio no me acuerdo en el fisiotomía tomía que es un cortecito también eso hay que superarlo bueno este cortecito famoso hay que trabajarlo es una cicatriz y ahí tenemos para hablar otro tema más que es la cicatriz la cesárea hay que trabajar la recordemos que cortan muchos tejidos aproximadamente siete siete capas en la cual hay que trabajar esas capas tienen que volver a deslizarse una con otra no existe sea pero le hicieron cesárea lamentablemente estamos viendo y estoy viendo mucho en el consultorio pacientes con cesáreas de 20 años de antigüedad que me vienen con problemas de hombros con problemas de cervicales con problemas de la zona abdominal por la cesárea la cesárea impacta en todo eso exactamente porque porque justamente no conecta con los otros tejidos y nos desliza bien y hace adherencias y pegotea todo lo que hay a la vuelta no en todos los casos no pero estoy viendo muchos pacientes con problemas de traumato que porque justamente por la cesárea esa capa de músculos que está ahí está se corta diferentes tejidos de tejidos te corrijo de tejidos si se corta y ya no funciona como antes no funciona como antes porque justamente hay un corte ese corte el tejido que se formó que es colágeno están mal ubicados y cerré o sea es la regeneración pero esa regeneración hay que ayudarla con técnicas manuales para que se pueda sincronizar como quien dice todo de nuevo y esta cicatriz tenga movilidad sea móvil sea móvil sea flexible y a su vez no sea doloroso ok para poder haber gente que nos está viendo que debe estar por parir gente que nos está viendo que parió la semana pasada y gente que parió hace 10 años si pueden ir igual a consultar con un especialista en suelo pélvico a ver qué onda mi cesárea ver si con cualquier especialista o sea algunos teó pata también alguno que haga terapia manual o sea no solamente con especialista de suelo pélvico obviamente que yo lo hago más completo porque ya también evalúo el suelo pélvico pero si alguna persona tiene cesárea o va a cesárea no se preocupen no es nada de otro mundo ir a cesárea o sea estaba el que lo decide está perfecto no estamos para juzgar a nadie sino que bueno que se hagan ver no no se queden digamos eso lo ideal y no es para generar miedo ni nada de eso sino que todo lo contrario puede venir cualquier otra cirugía no la cesárea pero cualquier otra cirugía en la que hayan a una apertura de la zona también al también también sí 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 hay que trabajar y trabajarlas hay que verlas sigue que verlas a ver cómo quedar evaluar en cuanto en cuanto cicatriz a en cuanto te sacan los puntos bien cuando buena pregunta en la cesárea por ejemplo las mujeres de postparto tenemos que esperar después de los 45 días ya se puede evaluar esa cicatriz se la puede movilizar tocar y demás y ver en qué estado está este hipertrófica o no en las cirugías comunes lo mismo hay que esperar tener un tiempo generalmente la cicatriz queda como coloradita cuando a veces esa cicatriz se pone coloradita y apuntada inflamadita ahí ya estamos hablando de un que lo de un posible hipertrófica una cicatriz que está patológica digamos entonces ahí es donde hay que trabajar lo antes posible si cuando pasa en ese momento si la cicatriz está coloradita y es una línea y está todo bien esperar 45 días que el proceso cicatrice bien y después ahí se puede empezar a trabajar bueno a ver un parto natural con epicio cuando cuando se trabaja eso inmediatamente cuando para el sangrado después de los 45 días es como regla general y para que esté todo tranquilo después los 45 días siempre con el alta médica no claro obviamente si hubo alguna complicación hay que ver pero si está todo normal 45 días ya se puede empezar a trabajar tuve hemorroides en la última semana último mes de 45 días voy si aproximadamente después los 45 días y se puede trabajar ahí toda la cuestión desde desde afuera con masajes bueno bien hay buena pregunta cuando yo hago la evaluación que podemos hablar un día de cómo trabajamos en el consultorio se aborda tanto intravacavitario como extracavitario la cicatriz y fisiotomía no recordemos que se corta se ve afuera pero adentro también hace un punto entonces esa cicatriz debemos trabajarla adentro también si hay que trabajar con masajes con un masaje perineal sin masaje que se realiza obviamente con las manos entonces bueno de sensibilizarla a cambiarle el tono de la adherencia si está pegada algún tejido flexibilizarla moverlo un poquito entonces lo que buscamos es que la cicatriz tenga movilidad más que nada es lo que buscamos bueno hablamos un montón y cada vez que hablamos surgen más temas vamos a cerrar esto acá pero seguramente volveremos a hablar en otra oportunidad específicamente de cicatrices de otras cuestiones más lo importante es siempre poder consultar con un especialista en suelo perio o una quine que nos ayude en esto si sos postparto te invito a que pases por el consultorio para hacer una pequeña evaluación y ver si está todo bien